Para continuar con el tablero vamos a cambiar estos cables, para cambiar estos cables tenemos que venir de este lado, sacar esta luz y esta tapa, ya la sacamos, esta va al centro, sacamos el artefacto, vemos como están los cables, si están tras estos, podrían estar mejor. Bien, vamos a tirar de estos cables para pasar los nuevos, recordemos que son, van a llegar acá tres cables, fase neutro y tierra, de acá, estos son los que llegan al otro lado, vamos a unir fase neutro y tierra, aprovechamos para mostrar un poco los cables de alambre, finitos, finitos, más finitos aún que el de retorno, lo podemos ver ahí, va a ser de un milímetro, nos unimos a los que vamos a pasar, hacemos un buen empalme, le ponemos cinta, ahí le pusimos cinta, en teoría son dos curvas, no tendría que complicarse tanto, son los últimos cables que salen de tela del tablero, ven que todo lo demás ya lo pasamos nuevo, le vamos a poner gel, y habiéndole puesto gel, vemos como está todo mojado por el gel, vamos a tirar de estos. Bueno, se nos cortó el tirar, miren la fuerza que uno hace, se cortó directamente de cables, así que los vamos a sacar, a ver si los podemos pasar, nos queda uno para probar, vamos a probar con ese, lo que estamos viendo es que no podemos arrastrar los dos, estamos arrastrando solamente el viejo de plástico, así que vamos a ver del otro lado si podemos sacar el de tela para el lado del tablero, ahí vemos que se estaba metiendo un poco en el tablero, pero vamos a volverlo a sacar, a tirar hacia afuera, para que, oh, ahí me parece que se me pianto todo dentro de la cañería, seguramente, a ver, vamos a ver, eso era lo que no quería, hay que un pedacito todavía, vamos a ver si podemos sacar el de tela, con la pinza lo vamos a enganchar, para traerlo de nuevo, estaría bueno atarlo, lo vamos a atar acá al caño, si nos da el largo que necesitamos, como no nos da lo atamos a otro cable, ven, para que no se nos vaya dentro de la cañería, ahora si vamos del otro lado, y la idea, vamos a atar esto para que se vea mejor, la idea simple y concisa es sacar la tela, para dejar más lugar y que pase bien el de plástico, por ahí que estamos tirando, tenemos este cable, dentro de la cañería no está tan mal, siempre, como les decía en las bocas, ahí salió todo, ahora si podemos tirar solamente de este plástico, vamos a cortar acá, y ahora vamos de nuevo al hall, y vamos a tirar del cablecito, para pasar los nuevos, tiramos, ahí ya se trabó, vamos a ver por qué, les digo por qué antes de verlo, es la entrada del empalme a la caja, miren, seguro, seguro, ven, ahí se trabó, bueno, ya empieza el trabajo en chastre, lo que les decía, bien, entonces ayudamos un poquito a que entre el empalme en el caño, ven, y ahora si vamos a tirar del otro lado de nuevo, y sin mucho problema, estamos tirando, vamos recogiendo el cable, para poder seguir tirando, está pasando sin ningún problema, tenemos que seguir tirando, ya tendría que estar por llegar, último tirón, y ahí salió, ven, dejamos más o menos este largo, y ya tenemos los cables que vienen en esta boca, y lo mismo para los cables que bajan al efecto, ahí, pero son cuatro, por qué, porque vamos a dejar para un posible toma, y vamos a hacer lo mismo, vamos a sacar el de tela que traba tanto, vamos a ponerle gel, queda un poco mojadito de gel todavía, y vamos a tirar. Como les decía, vamos a sacar el de tela, para que no moleste tanto el tirar de los nuevos, los cables que están unidos a este, este finito. Tiramos, opa, está durito, eh. Acomodamos un poco los cables, y empezamos a tirar, como están pasando, como suben los cables, y como bajan por acá. Vemos como lo agarramos, tampoco tenemos que tirar tanto, y ahí salió sin ningún problema, y acá, dejamos un tramo generoso, y acá tenemos los cables nuevos de la boca. Igual vamos a poner la tapa original, que es esta. Ah, algo que me había olvidado de decirles, es, miren, acá, después vamos a pasar el de tierra, a este, es el único, el único efecto, el único efecto que no le bajamos cable a tierra. Bueno, así que después lo vamos a bajar. Vamos a cortar los cables, vamos a conectar la tapa, recordemos que eso lo vamos a usar, el de fase, y el de efecto, marrón y rojo, estos dos van a quedar aislados sin usarse. Bueno, conectamos la tapa, que buenas, esta línea de tecla está viejita, ¿no? Miren, los bornes que están desnudos, pero, que buena calidad, eh. Que buena calidad, bastidor de metal, de tipo oro envejecido. Son carísimas estas tapas. Bueno, dejamos así, como les dijimos, siempre para que se vea que la instalación la estamos haciendo nueva. Bueno, vamos a conectar la luz, le hacemos una aislación por donde pasa por el agujero de la chapa. Estos cables, si bien no están resecos, son viejos, después se va a ver que se hace con este artefacto. Así que, bueno, lo vamos a colocar. También lo hicimos con un precinto, a modo de prensa cable, para que no tire más allá del agujero y quede la zona protegida por la cinta aisladora. Igual este artefacto, repito, lo vamos a poner porque es el que había, pero después se verá el trabajo de si hay que cambiar luces, por muevas. Eso es otra parte que está fuera de lo que es el recableado. Bueno, ahí vamos haciendo los empalmes. Foco, bien, como siempre les digo, bien apretados. Este empalme tipo cola de ratón. Y de acá derivamos el artefacto. Como vemos, está tan bien hecho que el artefacto puede estar colorado aún sin cinta aisladora. Igual lo apretamos con pinza bien y también tenemos que unir el de fase, el marrón, los de tierra y el rojo va acá. Bueno, ahí lo unimos los cables. Quería comentar, el de fase a mí me gusta, por más que fue un empalme así como este, cola de ratón, me gusta hacer esto con los cables cuando es cola de ratón y no tiene ninguna derivación. Esto y ahí los empalmo. Entonces queda así. No confío en la terminación de un empalme, de una aislación cola de ratón cuando queda como un capuchón de cinta. Pero es fácil que se sale. En cambio así no. Y así, si bien es cola de ratón, continúas por el otro lado. El cable entonces queda como este. ¿Se entiende? Bien, ahora vamos a conectar al tablero. Circuito 1, tal vez convendría ponerle una etiqueta. Ahora unimos la rama que va hacia el hall que recién cableamos, circuito 1, con este otro circuito 1 que va para la losa de este sector, cocina, cuarto de servicio, lavadero. Y hacemos un empalme de cola de ratón, lo apretamos bien con la pinza y lo conectamos. Bueno, una vez conectado, vamos a separar los cables. Les dejamos cable de más, después lo vamos a acomodar, recordemos que estas quedaron colgando. Cable de tierra, siempre conviene que quede de más. Después se acomodará todo. Y nos falta conectar el efecto, este rojo, a este que viene de acá abajo. Y ya podríamos probar dar luz y que funcione el hall y todo lo demás. Como una prueba nada más. Bueno, dimos luz y vemos que el circuito 1 que sale por acá, es eso que no tiene nada conectado. Los cables están estados en la punta. El circuito, en la otra rama, el circuito 1, ya está funcionando, es la luz esta. Vamos a ver los cables. Bueno, por el momento vamos a terminar este video y seguiremos con otro en otro momento. El circuito 2, habíamos dicho, podíamos también dar luz. Ya como vemos, está funcionando. De esta tecla, prendemos y apagamos. Así que bueno, ahora lo que vamos a hacer es poner unas tapas más, de las nuevas. Que ya mostré, nartos, videos, la marca esta, la cicada cambre, cómo se conectan. Así que esto no lo voy a mostrar. Después voy a volver a la parte que tenemos que pasar estos cables de acá. Y nos quedaría todo este cableado, si los cables pasan bien, igualmente si no pasan, también va a tener que quedar cableado. Llegar hasta acá y de acá los del aire acondicionado. Si no pasaran 5 cables, por acá, que ese es mi único temor, ya que va por el piso y entra por acá. Si no pasaran, tendríamos que ver la forma de cablear desde acá con cable canal. Y eso lo veremos. Pero bueno, eso lo vamos a ver en otro video. Y las termomagnéticas, estas dos que faltan, irían acá. Para lo cual creo que, para que no pasen por detrás de esos cables, sino por adelante, ya que van a ir para este lado, vamos a soltarlas de los bordes. ¿Ven lo que les decía? Que queden por arriba, los que salen para este lado, que dan la vuelta y entran, alimentan las termomagnéticas por arriba. Lo importante de esto es que son cuatro ramas. Si cada termomagnética tiene una alimentación independiente desde la salida general. Repito que esta tendría que ser, podría ser de más de 40 amperes, pero igualmente nunca se va a llegar a la carga de 60 amperes. Pero esto es una buena medida. No, no, no es muy bueno que vayan saltando de borne a borne para alimentar todas. Son menos cables, pero esto es mejor. Es mejor en cuanto al eléctrico, a la unión, a la conductividad, el buen contacto eléctrico. Bueno, soltamos la otra para pasar de nuevo los cables por adelante. Ahí vemos todas las termomagnéticas ya en fila, cada una con su suministro. Conectadas la 1, el circuito 1, ahí arriba se ve el 2, ni el 3 ni el 4. Estos son los cables del circuito 4, que lamentablemente, ¿se acuerdan? Se habían clavado dentro de la cañería. Lo que hicimos tirar más, así vemos. Llegan, 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 justito, pero llegan, así que no vamos a empalmar. Y el de tierra, así le vamos a tener que agregar un poco más de cable. Vamos a hacer la extensión para este de tierra que quedó corto. Dejemos largo como los demás. Y vamos a usar incluso cinta que esté identificada con los colores de la descarga tierra. Y ahí vemos cómo va quedando el tablero. Todavía no quitamos las identificaciones. El cable de tierra provisoriamente está unido acá. Después va a ir un tornillo acá y vamos a ver si tenemos que usar una bornera para todo. Lo que podemos ya seguir haciendo es el cableado, ahora sí, de este. Falta un solo cable que va a entrar. Nos faltan, déjenme ver, dos cables más, que son el circuito este. Que no va a llegar hasta acá. Pero bueno, eso sí, lo del cableado de este circuito lo vamos a dejar para el próximo video. Así que bueno, este agregado, después vamos a ver cómo armo el video. Fue sobre cableado de una de las ramas que faltaba, la de Hall. Y un poco a empezar ya a ordenar el tablero y a poner las termomagnéticas definitivas que van. Así que bueno, gracias por ver el video. Y como siempre les digo, comenten, suscríbanse y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!